¡Suscríbete al canal! a Dios. Porque queremos la salvación, pero no queremos padecer por Cristo. No, Cristo, tú me tienes que salvar, pero recuerda que me gusta esto, que me gusta aquello, que me gusta aquello, que me gusta aquello, que me gusta lo otro. Pero eso es lo que quejes, que el Dios ya venga a Cristo. Ah, pues tú te vas a caer porque yo estoy diciendo que dejara esto, que dejara aquello, que dejara aquello, que dejara aquello, que dejara aquello y a su nombre. ¿Alguien tiene que practicarte esto? Porque el fin es alcanzar el cielo. ¿Quieres vivir aquí listo en la tierra? ¿Qué pasa en la bonita? ¿El fin es alcanzar el cielo? ¿Qué vamos a decirte? Que si me está caer abriendo, simplemente vamos a salir bien, está perdiendo el tiempo, porque usted está aquí, porque necesitamos hacer algo, porque usted está aquí, porque yo quiero ser como yo, es una forma de vida. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.